¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un guardadillo, nada que hay por aquí, nada por aquí, nada por allá, muy bien. ¿Es posible? ¡Suscríbete al canal! 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 ahí no hay nada, y aquí ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Que se me escapa! ¡Uy va! ¡Que se me escapa esa patada! ¡Uy! ¡Qué talaga! Eso es, nada Cazadora de tesoros, muy bien, por conseguir un mínimo de tesoros, hay varios de esos El martillo de Thor se puede... A ver, esto se puede mover No, no nos podemos subir Bueno, está claro que tenemos que salir porque nos han quitado el guante ¿No? El guante que habéis visto que ha pasado de ser una versión fatal a una versión slim como las Play, ¿sí? Se ha quedado en versión slim, vale, estos han explotado por aquí, han tirado ¿Veis? Han tirado el techo y ahora por aquí no hay nada para coger y no puedo hacer nada, vale, pues tenemos que buscar otra salida por otro lado Vamos por aquí Vale, a ver, antes vimos Aquí en esta cámara Mira, ahora sí, porque estos han debo entrar por ahí, antes no se podía hacer nada, pero ahora han entrado por aquí Vamos a ver Un guardado A ver ¿Qué llevamos? Las pistolitas Sí Preparadas para... Pues hay que disparar que nos encontraremos con más guardián que estos Los hombres de banda ¿No? Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? Varias columnas A ver Ahí puedo subir A ver Vamos a empezar por la más pequeña ¿No? Vale Vale, espérate Ahí, vale Desde aquí Eh, eh Hay un tesorito ahí Déjate caer A ver Es que tiene un control muy, muy sensible Chicos Y he estado mirando en opciones y no se puede desactivar el puñetro control Vale, aquí subiéndome aquí y no hago nada Porque la historia es llegar hasta ahí arriba ¿No? Para eso tendré que llegar hasta ahí Y... La historia va a ser A ver Vamos a empezar subiendo aquí Vale Ahí creo que puedo llegar Colócate Lara Vale, hemos llegado Cuidado, que la cámara no me deja ver Vale Estamos Por ahí no puedo pasar, ¿no? Vale Pues por aquí no podemos hacer nada Ahora tengo que saltar ahí Según estoy Bien Quieta Saltamos para allá Giramos Y volvemos a saltar Bien Hemos llegado hasta esta plataforma Ahora hasta allí Giramos Colocamos la cámara Siempre la cámara Colocarla, chicos, ¿eh? Porque un saltito mal dado Y nos vamos al garete A ver Ahí Vale ¿Qué tal? Y perfecto Vamos a ver ¿Qué más vemos por aquí? Hay un hueco por ahí abajo A ver Vale Vale Vale, creo que hemos salido Donde estaba el Kraken Mira Y más tesoritos por aquí Seguro que algunos se nos pasa, ¿eh? Porque hay muchos escondidos Lógicamente Vale Pero como ya digo Es una partida para ver la historia del juego Y completarlo No es una partida para sacar Todos los tesoros ocultos A ver Cuidado Eso no me da buenas piñas Pues si acaso salto Vale Estamos Donde estamos Vale Hemos llegado A la sala del Kraken El Kraken estaba ahí ¿Verdad? Sí Pero ahora ya No queda nada del Kraken ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir a los hombres De Amanda Digo yo Pero vamos a mirar por aquí Porque aquí no habíamos estado antes ¿Puedes subir ahí? No Vale Ahí tenemos Allí tenemos tesoro ¿Lo veis? Hay unas vasijas Pero Yo lo único que puedo hacer es Lanzarme para allá Porque por ahí A ver Espérate Suelta Gira un poco Ah mira Hay un hueco Para llegar hasta allí Hay un hueco No No puedo pasar ¿No? No Vale A lo mejor por ahí no Pero a lo mejor por aquí Hay un hueco No Tampoco No Pues Voy a tener que usar la argolla ¿Eh? Porque A ver Si intentamos trepar Me va a decir que nada Pero si os fijáis A ver Allí ¿Veis el agujero? Justo donde está Lara Al fondo Ahí podría subir esa especie de rampa Y de ahí saltar allí y llegar Pero yo creo que voy a tener que llegar por allí Dando toda la vuelta Vale Bueno pues venga Lara Colócate Cuidado que la cámara no empiece a hacer barbaridades Venga No Quieta Venga Sube 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 Eso es Venga Balanceate un poquito Coge carrerilla Vale Bien Mira además aquí también hay un tesorito Dependiendo del número de tesoros que cojamos en los niveles Se desbloquean ilustraciones Y no sé No sé No sé Ahora mismo no me acuerdo Si también trajes Vale Eh Hay que subir chicos Hay que subir Por aquí no puedo ¿Verdad? Por aquí sí Está Esto plano Vale A ver cómo es esto Voy a subir ahí Bien No tenemos tiempo eh Para salir de la tumba O sea que tranquilos Vale Ahora tengo que saltar Todo esto es para coger el tesoro eh No para buscar la salida realmente Bueno a lo mejor Si la salida puedo encontrarla también así De esta manera Mira pues aquí nos dejamos caer Eso eh Deja de caer Bien Ahora Aquí nos colocamos aquí Eso es Bien Y hemos llegado a coger el tesorito Muy bien chavales Si desbloqueamos más cosas Pues mejor Vale Bueno ya hemos cogido el tesoro Aquí yo creo que ya nada más Aunque por allí Hay un hueco Voy a saltar Y llegar allí A ver dónde me lleva eso A ver A ver dónde me lleva esto Vale Eh Que están mirando Porque cuando hay cosas Para coger Anda Mira lo que hemos encontrado Chicos Mira lo que hemos encontrado Vamos a mirar la pda A ver si que nos dice Cazador de reliquias Es que no solo hay tesoros También hay reliquias Ocultas Vale Información del área Reliquias una de una Tesoros 1426 Bueno la reliquia la busco conseguido No sé exactamente Si alguno lo sabéis Me lo dejáis en comentarios Chicos Si las reliquias Desbloquean algo O simplemente es un coleccionable Vale Por aquí Saltamos A ver ¿Me puedo tirar al agua? Es que aquí un salto mal dado No vamos a carete No Pero mira Puedo hacer esto Si me dejo caer ahí ¿Me mato? Es lo que no sé Pruebo Es que la No sé Parece mucha distancia Vamos a hacer Las cosas de forma prudente Eso es Es que me da sensación De que por aquí Hay menos altura A ver Uff Bueno me he quitado Pero ha sido poquito Vale Y ahora me tengo que dejar caer Porque esto se ha ido No se ha ido por ahí ¿Puedo ir por aquí? Si Y no me complico la vida Vale Es posible que me haya dejado Algún tesoro En el agua Miro ya que estoy Que no me cuesta nada Venga Vamos a hacer un saltito Los nuestros Pumba Atacazo Venga Es un ejetelar A ver si por aquí Vemos algo chicos Ah pues el Kraken si está 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 destruido Pero Estar está Seguramente Hay algo A ver Vamos a mirar por aquí Escondido detrás de las columnas Chicos Esto es un tornaido Ya sabéis Muchas exploraciones Explorar todo bien Buscar cosas Plataformeo Que echo de menos Un Tomb Raider En la actual generación Quiero un Tomb Raider Para PS5 Chicos Con lo que significa A ver Por ahí no puedo pasar Espérate ¿Hay hueco? A ver No No puedo pasar Vale Cogimos uno Pero no sé si hay alguno más Estoy echando un vistazo A ver Por si acaso A ver si por aquí Oculto o algo hubiera Nada ¿no? Vale Venga Pues está todo Como mirar Tampoco nos cuesta nada Vale Para llegar allí Ahora tengo que subir Que era por aquí Por la escalera Venga Vamos a mostrar los hombres Estos De Amanda A ver Por ahí no era Por aquí Y ahora Por ahí no podía pasar Tenía que dar la vuelta Por aquí No Esto me lleva a otro lado Por ahí no No, no, no No Porque Claro Es que esto antes estaba abierto Pero ahora No Esto no estaba abierto Esto estaba así Vale Vale Para alcanzar Ese punto A ver Déjate caerla Uff Cuidado Ahí me he metido Un buen latigazo A ver Eso Arriba Vale Vale Puedo llegar saltando A ver Sí Eso es Por aquí Los hombres de Amanda Se habrán ido por aquí Un poquito más alto Vale Tengo que subir En cuanto pueda Vale Por ahí no hay nada Pero puedo subir Por aquí A ver No Me la han chapado Vale Vamos a ver Sube a ver Sube a hilar A ver Eso es A ver A ver Puedo saltar para allá Vale Bien Bien Venga Vamos para allá Vamos para allá Vamos a mostrar los golfos estos Me han dejado aquí atascada Por aquí fue donde les vi huir Vale Aquí no hay nada Así que ahora tira por aquí ¡Eh! ¿Qué me dejó aquí? Que hay un tesorito Aquí en este nivel Yo creo que los Los tesoros más complicados De encontrar van a ser Los que estén fuera Donde estaban los tiburones Seguramente Lo que es en el mar abierto Ahí ya sabes dónde estará Ahí lo tira de guía Vale Venga Estamos deshaciendo Todo el terreno Que hemos hecho antes Terreno que hemos cubierto antes Lo estamos deshaciendo Vale Enganchame ahí Y de ahí Ahí Venga Vale Déjate caer Lara Déjate caer Lara Venga Seguimos Atlética como ella sola Chicos Nuestra amiga Lara Venga Venga Arriba No he visto ni rastro De los hombres de Amanda Estos han salido escopetados Han cogido lo que han querido Y si te he visto No me acuerdo No han dejado ningún guardia Ni nada Por si Cuidado No te mates Lara Por si me tenía que liar A tiros con ellos No Está todo despejado Vale Sabéis dónde estamos ¿No? ¿Verdad? La sana esta Donde estaban Las dos serpientes Vale Aquí llegamos por el agua Si no veo lo mal Cuidado Por el agua O por allí arriba Ya dudo Ya dudo Es que si me agarro ahí Sí Si me agarro aquí Puedo hacer algo Sube Ah pues no No puedo hacer nada Desde aquí no puedo hacer nada Hay que buscar otro sitio A ver No creo que llegaron Vinimos por aquí Venga Por aquí La puerta Eso es Y ahora aquí Sí que nos tiramos A la boca Eso es Venga Bajan Bueno Las medusas Ya sabéis ¿No chicos? Evitarlas Porque se nos pegan a la piel Y es un picor Muy molesto A ver Cuidado que me la como La medusa A ver Eso es Estoy mirando Por si me he dejado Un tesoro o algo Que se vea Pero no Parece que está todo tranquilo Bueno Ahora vamos a salir A zona abierta En mar abierto ¿No? Y aquí van a estar Nuestros amigos Los tiburones Para esto Mejor el arpón Y voy a mirar Por aquí A ver Tiburones Bueno veo allí Uno a lo lejos Pero va a su rollo No quiere líos Vale Voy a ir mirando Por aquí Tengo la linterna Puesta así Por si Por si a lo mejor Me faltan Me faltan nueve Me faltan nueve Once Me faltan once Vale Por aquí no hay nada No no es que no hay nada No hay A ver A ver ¿Qué es eso? Ah mira Uno Pues mira Por explorar Uno Me faltan diez Creo que hay partida No estoy seguro Pero creo que hay Como una especie De partida plus Donde te permite Pues si quieres conseguir Todos los tesoros Los que te falten Pues explorarlos En otra partida Vale Pero aquí ya no veo nada Así que vámonos Con esta tumba Pues yo creo que esto Aquí lo tenemos Todo Todo explorado Vale ¿Por dónde vine? A esta tumba A ver ¿Viene por arriba? No He venido ¿Por dónde? Por allí No Por ahí no A ver Por aquí No Por aquí tampoco A ver Tiene que haber una entrada Si he venido Por algún sitio La leche ¿Por dónde coño He venido A esta tumba? A ver A ver Da la vuelta Por aquí Eh Por aquí Eso es Vale No sé Si por aquí A lo mejor Por cierto Hay algo Allí en la superficie Se ve algo Nada ¿No? Vale Vale Yo explore Esta de aquí Que parece la más grande Es la que tenía En la entrada ¿No? A ver si me he dejado Algo por aquí Sí No Eso ya está Fuera Esa Quedaría esta de aquí Que yo no sé Si en esta Llegué ni siquiera a entrar A ver ¿Puedes entrarla? Sí No veo nada Con tanta alga Macho Aquí no llegué a entrar A ver Venga Métete para abajo A ver que vemos Aquí tiene que haber algo Otra mesita de estas Es que no sé si fue aquí Donde encontramos la palanca Chicos Aquí Mira Por aquí hay un hueco No pero no hay nada No me deja pasar Es Es una especie Para invisible Lo que hay No me deja pasar Vale pues Por aquí Tensorito Nada Pues encontrar los tesoros En esta sección Tiene que ser Darte una buena paliza Para ver los escenarios Tampoco me voy a complicar mucho Si los encuentro bien Más o menos Si no Si dibujo la historia Venga Sale aquí Y ya por aquí No sé si dar una vuelta A ver en este peñón de aquí Si hay algo Si lo hubiera Tiene que tener un brillo O algo así Es que el mapa El mapa sonar este que tiene A ver El mapa sonar Este que veis aquí Es que tampoco es que te indique muy bien A ver a ver a ver Que no sé que he hecho Vale Ahí estoy yo Ahí están las tumbas Bueno Así se ve un poquito mejor Pero No te indica nada Aquí tienes que explorarlo tú Por tu cuenta Y descubrirlo Vale Vamos a mirar aquí Porque en esta zona de por aquí Yo antes no vine A ver Se ve algo brillar O algo Nada ¿Eh? ¿Eso qué era? Ah, un poco de peces ¿Y no hay una entrada ahí? A ver No No Aquí parece que no hay entrada ¿No? O sí O sí hay entrada A ver Métete A ver Métete No veo nada macho Con tanta alga Tío A ver No, pero este es el mismo sitio que entra No Déjalo Fuera, fuera Vámonos Estamos dando vueltas a lo tonto aquí Eh, cuidado Un tiburcio Toma Alponazo Alponazo Fuera Ha caído con dos alponazos Vale ¿Alguno más por aquí? Estás tranquilitos chicos Eso es, eh Tranquilitos os quiero Vale Y aquí encima de esto Algún tesorito Hay que encontrar los tesoros aquí Tiene que ser jodido, eh Sin guía A ver esa zona de ahí Nada, ¿no? Aquí tampoco Bueno, pues venga Vamos a Vamos a ascender chicos A la superficie A ver Dónde estamos Bien Hay que subir Ya se empiezan a ver los rayos ¿Veis? A través de Del agua Pertanada ahora No es amiga Lara, ¿eh? Bueno, bueno Es que no hay tiburones ¿Sabes? Vale Muy bien Pues tengo aquí mi barquito No No ¿Qué pasa? Vale, vale. El dios del trueno. La Arita quiere venganza, chicos. Quiere recuperar lo que es suyo. Lo que le ha costado tan duramente conseguir. Venga, sube, sube el ARA. Daña a los enemigos para acumular adrenalina para combate. No hay guardias. Por ahí no puedo. A ver ahí. Vale. No, no. El arpón no. Pistolas. Nuestras pistolas de siempre. A ver si hay enemigos por aquí. Y este pezobarco es de Amanda, ¿no? Pues lo voy a saquear y luego lo hundimos. No se jodan. Tiene que costar una pasta, el barquito. A ver. ¿Dónde? Ahí. Quieta. A ver. Que no nos vea nuestro amigo. No nos ve, ¿no? Date la vuelta, campeón. No, no se da la vuelta. A ver, ¿me puedo ir a tiros con él directamente? Solo hay un guardia nada más. Solo es uno, ¿no? Mira, está ahí haciendo el idioma. Suena. Uno menos. Bueno, suena sirena. Mal asunto. Tampoco es que me haya ocultado mucho, ¿eh? Bueno, cuidado. A ver. Mierda, está el pal en medio. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me sale mucha gente, ¿eh? Chavales, movámonos. ¿Dónde estáis? ¿Condenados? Toma. Toma, patada. También doy patadas, ¿eh? Eso es. Vale, bien. Tranqui. Claro, tranqui. Vamos bien. ¿No me sueltan nada los guardias? No. Antes se ha testado un guardia allí. Vale, te veo, campeón. Vale, fuera. Otro menos. A ver. Cerrado, ¿no? Vale, media vuelta. Ah, nada. Está todo cerrado, tío. Y esto también está cerrado, claro. No fumar, dice. No fumar, pero podéis liar los atiros. Pues... Habrá que entrar por arriba, ¿no? No se puede entrar por abajo. A ver. A ver, Lara, tranqui. A ver. Ahí no te puedes agarrar, ¿no? Vale. Busquemos un contenedor del que agarrarnos. A ver. Un contenedor para agarrarnos. Ahí no te agarras tampoco. Vale, vamos. Sigamos, mirando. Habrá alguno del que podamos agarrarnos, seguro. Mira, ahí está azulito. A ver. Aquí sí. Olé. Vale, bien. Eh... Hay que dar la vuelta. Bien, saltamos. Saltamos. Ahora hay que agarrarse allí. Vale. Miren de aquí. Eh. Agárrate. No me hagas pirulas. Vale. Vale. Nos ha hecho un guardado, ¿vale? Hemos activado un punto control. A ver si hay más gentuza por aquí. R1 para lanzar. Una granada. Lapa. Toma. ¡Pumba! Vale. Te estoy viendo a ti desde lejos. Sin detenerse. Tienes vergüenza. No, pero no. Enfócale. No, no autoapunta. No autoapunta. Vale, bueno. Vamos por el otro lado. A ver. Porque estos esperan que venga yo por este lado. Pero voy a darle la vuelta. Mira, por cierto, un bodykick, ¿no? Bien. Eh. Cuidado. Vamos. Que estás ahí. No sabes que no te estoy viendo. Vale. Fuera. Cuento un pulsable 2 para fijar el blanco. Un R en una dirección para cambiar el blanco. Vale. A ver, a ver, a ver. No. Sigue con ese. Eso es. Eh. Cuidado. Cuidado. Eso. No te quito. Quieto. 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 Vale. Tiene un alcance las pistolas, por lo que ve. Vale. Queda uno, ¿eh? Bueno, si sé que estoy por aquí. Eh. Sinvergüenza. Toma. Si lo mejor son las patadas. Atrás. 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 He dicho. Sinvergüenza. Vale. Vale. Ese botiquín que había por ahí. Me lo llevo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que viene magentura. Ahí hay uno. Vale. Ah, sí, sí. Va a darle. Hostia. Cuidado. Hostia. Cuidado. Cuidado. Cuidado, eh. Que esto tiene una puntería que las clavan todas. A ver. Cubramos nosotros del cótero. A ver. Joder. Toma. No explota. Sí, pero se ha quedado pegado en el cótero y no ha hecho nada. Mira el cabrón cómo se esconde detrás del cótero. Fuera. Ya está. Hay alguno más por ahí. Algún golfo queda. Vale. Por aquí no. Uh. La mitad de la vida un poquito menos, eh. Vale. Puedo bajar por ahí. Vale. A ver por aquí que viene. Tanto las puertas cerradas, macho. Esto lo tienen a cal y canto, eh. También cerrado. Pues venga, así que vamos bajando. Vale. Me ha hecho un guardado. Vamos por el buen camino. A ver. Cuidadito. Que habrá algunos golferas por aquí. Nada. Vale. Eso es. Como ponen nuestros amigos, eh. A ver. ¿Qué tienes? A ver. ¿Quién es ese que está ahí? Toma. ¿Cómo arreglar? Toma. Se la pegó un bombazo. Eso es. Vale. Quieta. A ver. A ver. Venga, sale ahí, Golfo. Vale, bien. Ninguno más por aquí. Me queda un botiquín nada más, eh. Estos cabrones que te pegan con los fusiles esos. Vale. Si me ha guardado porque podía bajar por los sitios, pero sin botiquín. Venga, sigamos. A ver. Ah, mira. Aquí hay botiquín. Genial. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Eh. Tch, tch, tch. Uy, va. Toma. Tch, tch. No te levantes. No te levantes. Vale. Ese es mejor esto. Putele un patalón y fuera. A ver. Por aquí. ¿Una guardias? Uy, sí, sí, quiero hacerse ahí, sí. Toma, campeona. Que te va a explotar, que te va a explotar. Fuera. Vale. Por aquí todo bien. Estas. No, no sé. Cantidad de hombres tiene contratados aquí, mercenarios. Amanda. Por aquí es. Eh, ahí hay una puerta. Cruces, ¿no? cuartes está cerrado venga vámonos eso voy a decir, digo, que la explosión que ha habido, ¿ahora qué pasa? espero que el barco no se vaya a la mierda por ahí nada, venga, por la izquierda mierda, demasiado pequeño, ahora solo lo puede usar Lara, hasta que la mate, ni siquiera eso liberará el artefacto está entrando aún, maldita sea, ya volveremos más tarde me alegro de volver a verte Lara esta jarra de muestras ofrece pocas diversiones, así que me he acostumbrado a observar el efecto que tiene sobre Amanda compartir tus intereses Jacqueline, hazla, no sabes cuándo morirte algo que tenemos en común tú le hablaste a Amanda de Avalon tenemos poco tiempo, escoge tus preguntas como ya ¿qué sabes de mi madre? el deis que encontrasteis en Nepal es parte de una red de transporte, por así decirlo llevó a tu madre hasta Avalon mi padre creía que Avalon estaba abajo, pero eso es Niflheim ¿qué tienen que ver los nórdicos? ah, Richard encontró el mundo nórdico equivocado tu madre no fue a Niflheim, fue a Helheim ¿dónde está? te diré dónde está algún día pero cuando llegue ese día necesitarás el martillo de Thor para entrar quizá tú tengas más suerte que tu padre al buscarlo ¿qué quieres decir? tu respuesta está en la costa oeste de Tailandia paralelo 17 el rey de los muertos vale solo puedo seguir avanzando y ahora el barco, ¿qué pasa? ¿se va a la mierda o qué? por ahí nada, ¿no? por aquí toma no, por aquí corremos cuidado cuidado cerrado no, abierto vamos a correr esto se viene abajo, chavales L1 para correr por aquí, por aquí, por aquí he pasado he pasado he pasado me ha debido dar con el pie ahí pero pasar he pasado venga hay que ser más rápido, chicos afuera ¿y esto que está girando ahora por aquí? cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado ¿y ahora por dónde? ¿por aquí? a ver venga, sube Lara sube por aquí vale, bien a la escalera, la escalera esa lo que sea vale, por aquí por aquí sube, bien, bien, bien bien bien, Lara bien escalera, escalera escalera sube se cae todo, macho espacio para allá, para allá bien bien, bien, bien venga, vamos sube agarra agarrarte ¿por dónde? por ahí no puedo tirar por aquí ¿no? sí espérate ¿puedes agarrarte ahí? no tengo que hacerlo ah, para atrás bien sube sube ¿por qué? no 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 por aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de The Tomb Raider Underworld. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado, chicos.